... Buenas tardes, bienvenido, Fernando. Es un placer inmenso tenerte con nosotros en la escuela. Fernando Frejeneda, director comercial, socio fundador de La Antigua, una marca premium que está presente en una decena de países. Pero, ¿cómo empezó todo, Fernando? Porque tus orígenes están en un pequeño pueblecito de Salamanca. En Salamanca, de Lombrales, Arribes del Duero, bueno, Abadengo, Arribes del Duero. Y, bueno, ahora, que han pasado ya un montón de añitos, sí que te puedo explicar cómo empezó todo, ¿no? Como decía el Steve Jobs, nuestro amigo de Apple, cuando pasa el tiempo los puntos se unen hacia atrás, ¿no? Porque cuando yo estaba guardando ovejas con mis padres, por allí por Lombrales y llevando las ovejas, o cuando mi primera novia me dijo que es que yo olía ovejas, con 15 años, ya mi abuelo entonces me dio el consejo de o espabilas o te vas a tirar toda la vida de psicólogos para recuperarte, ¿no? Entonces yo no sabía que después de los años íbamos a crear una empresa como Gestión Agroganadera y tampoco sabía, pues, que íbamos a hacer una quesería que hoy en día, pues, gracias a Dios y al trabajo de todo nuestro equipo, pues, la verdad que sí que está dándole nombre al queso. Entonces los orígenes fueron esos, ¿no? O sea, que empezaste como pastor, Fernando. Hijo de pastor, soy quinta generación de pastores, mi madre pastora, abuelo, bisabuelo, total abuelo. Como todo el mundo habla de las generaciones y esto, hay un libro que está en la Casa de las Conchas en Salamanca, de un profesor de la escuela de allí de Salamanca, que es Luis Cortés, que se dedicaba por los años 50 a viajar por Salamanca y escribir sobre las costumbres y las formas de vida de Salamanca. Y en Lumbrales, pues, estaba escribiendo de la forma de vida de los pastores. Y en su primera página, le da las gracias a mi abuelo, Fernando Fregeneda, el pájaro, a su hijo de 25 años, que ya te demuestro que soy mínimo tres generaciones. Tres generaciones de pastores. Eso significa, Fernando, que hacéis y que elaboráis quesos con alma. Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque antes se decía, el paño bueno en el arca se vende. Sí. Hoy eso ha cambiado. Es muy difícil llegar a los mercados, o bien a una tienda de Madrid, o bien a una tienda de Moscú, es complicado. Entonces, los productos tienen que ser algo más. Hoy es muy difícil, primero, competir con los precios, porque hay grandes empresas que fabrican muy barato, y después también es muy difícil competir también con productos artesanos, que tienen una calidad y todo esto. Entonces, es muy importante que en nuestra estrategia de ventas, de comercialización, lo más importante es transmitirle a tu cliente ese alma, el origen. O sea, tú te sientas ahora con un amigo, si no hay mucho rollo en común, hablamos del tiempo. Pero, sin embargo, estás delante de una copa de vino que tú conoces, por ejemplo, al dueño de la bodega, o que sabes la historia de esa bodega, o estás al lado del queso de la antigua y conoces a Fernando, o a la Claudia, a su madre y tal, ya tienes ahí un motivo de conversación. Si encima, pues está bueno, estás vendiendo un producto como hoy en día hay que venderlo. Es el marketing del siglo XXI. ¿Y en qué momento, Fernando, disteis el santo a la aventura internacional? ¿Y en qué países estáis presente hoy? Nosotros, o sea, mi empresa, que es gestión agroganadera, somos dos socios, Jesús Cruz y yo, empezamos con esa ilusión de revalorizar la leche de oveja. Realmente, que sería la antigua de Fuentes Aucos, es un capricho, es un sueño. La pasta, o el negocio principal, es la comercialización de leche de oveja, para conseguir un precio estable. Cuando tú estás ordeñando ovejas, te estás siempre criticando al lechero, a todo el mundo. Estos no me pagan la leche. Entonces, cuando tú te pones en marcha y tienes esa responsabilidad de hacer algo, dices, hay que exportar leche para que el producto se revalorice. En este momento comercializamos 26 millones de litros de leche de oveja, de los cuales el 70% salen fuera. Somos una empresa netamente exportadora, que sería la antigua de Fuentes Aucos, que es nuestra marca comercial para el queso, surge de... Tenemos vendida la leche, ¿de acuerdo? Ahora hay que hacer algo más. Hay que darle, como yo digo siempre, hay que conseguir la dignidad del pastor. El pastor era ese que olía a ovejas, ¿recuerdas? Se casaba... Yo una vez le pregunté a mi padre, papá, ¿y cómo conseguiste tú ligar con mi madre y tal? Muy fácil. Era pastora. Lógico, no había problema. Entonces ahí empezamos a trabajar con el queso y cuando empezamos a hacer queso, no sabía lo que quería realmente. Quería hacer queso y quería que ese queso se conociese en medio mundo. Quería ser ya como Joselito, ¿no? Ya desde el primer momento. Sales al mercado y te encuentras con que no es tan fácil. Te lo tienes que merecer, ¿no? Entonces ahí empieza una lucha, un análisis, un estudio, ¿qué tengo yo que hacer ahora mismo, no? En el 2002 que empezamos, para conseguir que mi queso sea diferente. Ahí empieza pues ya un montón de trabajo hecho, preparar el equipo, un montón de cosas que, bueno, son las que han hecho que estemos aquí ahora mismo echando un parlaillo, ¿no? Sí, y en los países estáis en Europa, estáis en Francia, estáis en Alemania, estáis en Reino Unido, pero estáis en Rusia. Cuéntanos la experiencia en Rusia. Es muy graciosa. Un día en la Feria Gourmet de Madrid aparecieron dos rusas, muy majas, muy guapas, y probaron el queso, como en una feria que pasan tantas personas, y, ah, pues me gusta, tarjeta para allí y para acá. Y pasado un mes pues se pusieron en contacto con nosotros y nos hicieron un primer pedido de 15 cajitas que fueron por avión y todo. Y yo estaba muy contento, estaba vendiendo en Rusia, ¿no? Y pasando un poco el tiempo, después de un año, a través de la Cámara de Comercio de Zamora, que se hacían visitas, venían expediciones de varios países, y vino otro ruso por la fábrica, que también pues les gustó mucho el queso y estas cositas, y también se interesaron en el producto, ¿no? Ahí, pues la falta de experiencia, de no saber, pues me dicen, no, no hay problema, que somos amigos las dos, y yo le vendí también. Entonces ahí se creó un problema, empecé a ir a Rusia, acojonado, invité a todos los amigos para ir conmigo a Rusia, ¿sabes? Para ir yo solo. Y cuando llegué allí, así dimitivo y todo aquello tan oscuro, tan serio, acojonadito perdido. Pero bueno, al final, pues fuimos para allá a conocer el mercado, realmente allí son 8 o 9 importadores los que controlan la mayoría de los productos agroalimentarios. Es un monopolio muy grande, es muy difícil, y una empresa pequeñita de Fuentes Saoco, que vende 4 kilos de queso, no se respeta, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes otros productos que mueves más volumen. Entonces, pues bueno, a partir de ahí ha sido una lucha, pues muy interesante, ¿no? Hemos hecho ferias, hemos hecho showroom, primero fuimos acompañados por Skal, después también por Ices en alguna feria, y al final, pues gracias a lo que vas estudiando, lo que vas viendo, pues decidimos, la misma estrategia que teníamos en España, con todo el tema de marketing digital, hacerlo allí en Rusia, en nuestra web, redes sociales, etcétera, etcétera. A partir de ahí todo ha cambiado, porque nos ha permitido contactar con blogueros influyentes, del mundo de la gastronomía, cocineros, gente muy interesante, a los cuales he invitado a venir a España, les he empezado a enseñar nuestra gastronomía, nuestra cultura. O sea, que habéis empezado, Fernando, enseñando la cultura del queso, enseñando la cultura gastronómica española. No solo la cultura del queso, sino la nuestra cultura y nuestra gastronomía. ¿Tú bebes vodka? No. Porque forma parte de tu cultura o de tu gastronomía. Entonces, ¿cómo yo consigo que los rusos coman queso? Y más queso zamorano, todavía conocen el manchego, bueno, me entiendes. ¿Cómo consigues que coman queso zamorano? Fusionando. Si yo te preparo, por ejemplo, un arroz con leche, con un poquito de vodka, ya estarías bebiendo vodka. Esa fusión de donde nace, del estudio, del conocimiento, hemos traído cocineros rusos, hemos llevado cocineros españoles, deparadores y estas cosas. O sea, que se habéis adaptado al mercado, ¿verdad? A los gustos del mercado, ¿verdad? Efectivamente. Y es la forma de entrar en estos países raros, como yo digo. O en China, o en Dubái, los países árabes. ¿Y qué os pasó hace un año? Porque después de toda esa labor de prospección de mercado, de estar en el mercado ruso, ¿verdad? Desde hace casi ya ocho años, os cierran las fronteras. Sí, fue una experiencia un poco de aquella manera porque da la casualidad que después de muchos avatares, en el 2012 comenzamos a vender. Un dato. En el 2012 habíamos vendido como unas cuatro toneladas de queso. Para mí eso ya era un mundo, ¿sabes? En el 2013, enero, febrero, marzo, habíamos conseguido ya vender cinco toneladas. Fíjate, en tres meses, lo que todo un año. Iban y nos cierran las fronteras. Pero no tirasteis la toalla. No. Yo pienso que ha sido una de las decisiones más inteligentes o por casualidad que hemos tomado. Como ya habíamos empezado a tener nuestros seguidores en todas las redes sociales, ya habíamos hecho relaciones con cocineros y estas personas, no les ibas a abandonar. Me parecía una falta de respeto, ¿no? Y todo lo contrario. Pues cada tres meses estábamos allí haciendo masterclass y más masterclass y eso sí que ha tenido su recompensa. porque en este momento los rusos cuando vienen a España piden la antigua. El esfuerzo ha tenido su recompensa, Fernando. ¿Y vuestros próximos retos? Bueno, ya mismo tenemos aquí el proyecto de quesoteca. Ahora mismo están en Salamanca un grupo de siete rusos que vienen con una escuela de español que hay en Moscú se llama Espalabra y les hemos invitado a ordeñar ovejas, ¿sabes? Es como una forma de aprender español. Ellos estudian allí español, tienen que practicarlo y entonces ¿por qué no les traemos a Salamanca o a la universidad? Somos empresa amiga de la Universidad de Salamanca también, entonces pues un poco de cultura, ¿no? Entonces vamos a Salamanca, vamos a Zamora. Un poquito de gastronomía. Pues les llevamos a aprender a cocinar cositas, ¿no? Y después vamos a la fábrica, van a hacer queso y eso lo tenemos metido dentro de un proyecto que se llama Queso Turismo que pertenece a otro proyecto que se llama Quesoteca que es tienda online Queso Cocina un proyecto pues muy interesante y que podéis conocer en www.quesoteca.com Es un proyecto precioso. Fernando, y ya para finalizar ¿qué recomendación darías a otros emprendedores que se quieren lanzar también a los mercados internacionales? Buena pregunta, buena pregunta. Hay que soñar. O sea, esto es de libro, o por lo menos yo así lo he aprendido, ¿no? Yo llevo muy dentro de mí todo lo que viví de pequeño todas las pequeñas experiencias con mi abuelo cuando me decían las nubes va a llover no va a llover la oveja cuando iba a parir la oveja y problemas y todas estas cosas y entonces empiezas a soñar donde yo quiero estar ¿me entiendes? Y hay que poner un sueño muy fuerte porque en la vida te aparecen muchos robasueños como yo digo que tienes un sueño bien fuerte que quiero que no quiero ponerte unas metas ¿vale? no muy a largo plazo y cada vez que se consiga una por pequeña que sea pues te tienes que tomar un café como recompensa ¿sabes? para premiarte sí porque hay que tener tiempo para soñar hay que tener tiempo para trabajar pero también para vivir un poquito ¿sabes? y eso es el consejo porque después cada empresario sabe muy bien cada día lo que tiene que hacer el que es empresario de verdad el que lo lleva en la sangre en cada momento salta la chispa y siempre tienes algo que hacer ¿no? para sobreponerte a los obstáculos ¿no? entonces lo más importante es soñar ¿y el sueño que te queda por cumplir? Fernando dignidad de los pastores o sea como yo digo tú dices te encuentras con una persona ¿tú qué eres? pues tengo una bodega uy una bodega ya empiezas a a visualizar soy tengo una fábrica de jamones de sanguijuelo uy yo soy quesero bueno tómate una cervecilla ¿no? el hecho de que consigamos que haya esa cultura de queso imagínate la cantidad de quesos que hay en España ¿no? y bien bueno ¿no? pues hay que conseguir cambiar esa esa cultura y de ahí va a salir pues la dignidad el respeto para todos esos pastores que durante muchos cientos de años pues han mantenido desde a los reyes a los príncipes con de duques y a las familias ¿no? mis padres de trabajar Claudia y Toño pues consiguieron dar una carrera a a mi hermana y y a mí también enderezarme un poquito que yo he sido algo rebelde pues Fernando ha sido ha sido un placer es un sueño precioso dignificar la figura del pastor y como empezaste siendo pastor sin saber casi ni encender ni un ordenador y ahora sé y ahora sé que estás dando clases ¿verdad? en la universidad de marketing digital de redes sociales también con Google es un placer de verdad lo decía al principio eres el alma de la antigua muchísima suerte Fernando igualmente gracias gracias